¡Hola a todos! Nosotros somos Niños y Niñas de Segundo Grado De la Fundación Niños del Arcoíris ¡Bienvenidos a nuestro pasaje! En el 2020 la pandemia nos afectó a todos Sobre todo al sector turismo Principal ingreso de nuestras familias Muchos se quedaron sin trabajo Dentro de esas personas están nuestros familiares Soy Eiko y mis papás buscan más recursos para que haya más impuesto a la casa Soy Samir, mi mamá trabaja en turismo Y tenían que cambiar de trabajo Soy Eros y mi familia Están recuperando su trabajo del turismo Les contaremos que somos los niños y niñas de la Fundación Niños del Arcoíris Del Segundo Grado Frente a este problema vamos a dar una solución Porque queremos apoyar a nuestras familias ¡Hola! ¡Hola! ¡Alimpuncha! ¡Estamos en la gran plaza de armas! Como ya nos dijo nuestras compañeras y compañeros, queremos promover el turismo responsables. Estamos emocionados de estar aquí en esta bonita plaza de armas de Urbamba. Estamos donde la pileta del maíz que representa a la población. ¿Quieren conocerlo? ¡Anímense a visitarlo! Ya pronto sale nuestro primer video. Mientras, ayúdanos a compartir este video con tus amigos y familiares conocidos de todo el mundo. Ayúdanos a dar un like compartiendo las redes sociales. Recuerden que nuestra meta es que hay que ponernos ya y nos visiten. ¡Oye, el mamá! Nuestra familia y nosotros nos esperamos con los brazos abiertos. ¡Los esperamos! ¡Añadlo con alistado! ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!